Fierro pues, esto es la Escuela de la Palma Pa' que disfruten el disquito, ¿no? Nos costó trabajo, ¡fierro! Fierro pues, esto es la Escuela de la Palma Va de Gaguato, me vio crecer Conoce bien la Sierra y sus montes Y lo que falta, corre, corre Siempre con la línea del tránsito y nadie le ha trancado A brincar, mi cuerno tiene la cura para todos los corrientes Yo sé que en él puedo confiar, demostrado lo he dejado de hablar Mi cuerno tiene la cura, sale el gatillo en caliente Soy el cuarenta para la empresa Soy de respeto, sencillo al tragar Llevo grabados en la cabeza Esos consejos de mi tío Caimán Por el lichi no me importa pelear Porque con ellos está mi lealtad Y por el cáncer perdito con gusto ha puesto mi vida La red dura suerte nos da lo mismo que la sierra Y la ciudad vamos abriendo caminos Palmo, chombo, controlado Cura clave 7 Y la águila sigue volando, compa Cura peso pluma Me miran siempre con una sonrisa Mi treinta y ocho me gusta portar Dos cargadores en la cintura Y una buena dama para bailar No acostumbró presumir de alardear Porque en Guarachán me ha tocado andar Mi madrecita querida me enseñó de la humildad Y pagué siempre lo de recordar Porque el juez que me enseñó a caminar Piso firme y con cautela trato de no tropezar No soy de pleito ni soy dejado Yo sé brindar una buena amistad Soy mano firme para un amigo Y si soy el diablo, si quieren pelear Un buen corrido para la ocasión Se me antoja escuchar el acordeón Ese del barba cerrada quiero escucharlo sonar Mi respeto es para aquel señorón Mi admiración para mí es un honor El que sale este un fila señor Alfredo Beltrán Y la barba sigue puesta compa Una vez otra vez